Música 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 Me estoy llevando por todos los sitios incógnitos y que son o sea de mucho valor aquí en Chicago para que vayan bien así que ya saben mi gente me voy a comer tapisita, aguamos en breve Música 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 Señores, al fin salió el sol Y nada, decidimos darles para acá arriba, para el rooftop del hotel ubiquen aquí Que después si ustedes saben que Chicago nos rodea el río Michi, uno de los más grande de Estados Unidos Y nada mi gente, estamos aquí Yari y yo viviendo un momento activo, con una que Con unas alturas piso Pero nada, estamos bien, estamos disfrutando en Chicago Illinois, ando con la wifi solo, es todo un viajecito ella y yo solamente así que ya ustedes saben quiero grabarles todo lo que conozca aquí en Chicago Illinois, porque quiero que ustedes vean todo en este vlog Música Así que no se me desesperen mi gente creo que viene bacanería en este vlog Así que ya saben Música Mi gente, aquí seguimos sábado en la noche, tenemos reservación en un restaurante, queremos ir a un rooftop a compartir con la niña la niña, la niña y ya ustedes saben mi gente estamos activos, manténganse conectados que esto viene buenísimo, todavía estamos aquí en Chicago Illinois Compartiendo, y nada mi gente Compartan con nosotros, peace Música Música Estamos aquí en un lugar que es sushi, 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 sushi pero ustedes saben que es sushi que esta gente casi le hagan a uno en chino y nada estoy aquí con Yari, vamos a comer un sushi para después de aquí vamos para un rooftop a pasarla bien mi gente porque de eso se trata aquí estoy con la jefa me está pasando súper, ahora comemos seguimos sushi mi gente esta duro Baby comiendo cuando usted viene a los lugares de sushi tiene que usar los chapstick yo no sé si esa agua yo no sé si usar el ya, a ver por esto ya estamos de acuerdo agarra ahí, ¿coco está el tenedor? dios mío estaba excelente o sea de los aperitivos que ordenamos hasta el sushi super super bueno porque teníamos reservación en un steak así cambiamos de mente y dice milton bueno yo quiero aquí la cosa está súper súper bici con los del virus hay que estar haciendo reservaciones yo dije bueno creo que no me encontrará nada porque todo es una hora y media de way y todo eso llamamos aquí nos cogieron de una vez y la comida excelente o sea el antiguo pero como bueno el nombre estaba en chino el nombre estaba en chino yo no sé por eso estaba bueno literalmente ustedes saben que ustedes saben que de comida sé yo no sabes nada de comida la que siempre ordena todo para la mesa soy yo así que dame crédito a mí y la que busca los lugares soy yo la que hago el booking soy yo cuando ustedes quieran sanguear bacano ir a sitios heavy hoteles heavy yo tenía que tuviera hablamos ahora que llegó el lugar aquí con el cambio de horas aquí son a diez y pico de la noche o sea que tenemos una hora más jaja cuando a jugar el piano por eso andamos una calle todavía y nada aquí andamos no por algo a chicago le llaman a la ciudad del viento está haciendo una brisa que nos mueve no por algo la ciudad del viento mi gente chicago le llaman aquí como que todos los edificios tienen el mismo la misma chicha un elevador para el 94 para el 102 para el 205 y lo más difícil es que si no hiciste el booking con anticipación no entramos vamos a ver si la nube ya se fueron en la noche bueno para hacer que sí pero ya en realidad el sueño no sería tener un apartamento no sea un pensado algo que de noche y está en un vio así y que de día yo me levante con esposa y tengamos un vio así que hay mucha gente que me pregunta me dicen que tú siempre está para acá que tú siempre está para allí que tú siempre está para acá mi gente trabajo esfuerzo eso es lo único mucho trabajo mucha dedicación mucho esfuerzo eso es lo único para uno poderse salir o quizá en este caso de hace un vio así que tu esposa que hay allí que hay aquí entonces lo único que yo recomiendo mi gente es trabajar duramente 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 porque eso es lo único de la mano de dios y el trabajo ustedes pueden hacer todos estos busques yo siempre no con mi esposa ustedes saben que yo con mi esposa para arriba y para abajo yo no como cuenta pero de lo contrario no se puede hacer primero dios trabajo y todo vendrá por añadidura así que ya ustedes saben mi gente estamos aquí en 360 chicago disfrutando de este hermoso view como ustedes pueden ver y nada compartiendo con mi preciosa esposa así que ya ustedes saben mi gente qué hora son espérate que llevamos gps llevamos y estamos señores son las 11 y 16 de la noche en new york son a 12 y 16 de la noche nosotros andamos salimos de un lugar un rooftop estábamos pasando bien qué pasó y nada y aquí andamos caminando del rooftop al hotel estamos a 10 minutos caminando y y nosotros vamos a ir caminando tú me entiendes para conocer para disfrutar la noche que by the way está fresquito pero no dije que está haciendo un frío de que así está fresco está heavy con estas ferritas no aguanta que lo que es tú me entiendes y nada mi gente aquí vamos veis que tú tienes para decir cómo va a pasar hemos tenido un día súper largo de temprano para que el día nos rindiera nos levantamos temprano y ya caramba ya son nada señores no sé todavía no se ha terminado la noche sigue ha sido una experiencia muy heavy bye baby aparte de todas las restricciones hace quizás de marzo para atrás ustedes ven en la chicago y no y ustedes tienen diversión en la noche entera o sea me refiero a que el restaurante que se tiene que hacer reservación si usted no tiene reservación no se invite que no va usted y no come porque no come porque todo el concurso limitado la mayoría de restaurantes ya las 10 de la noche están cerrados en la brush baby no es más para abajo en poca palabra viene a dañar todo porque porque ya uno puede hacer turismo interno por ejemplo dos de la mañana mi recomendación el que pueda y tenga las facilidades para venir a chicago que venga y pase un fin de semana o lo que sea aquí se me cuida mucho pasen buenas noches no olviden suscribirse al canal yo voy a poner toda la información aquí abajo ya vamos caminando así que ya ustedes saben gente cuídense mucho buenas noches dios me lo bendiga peace adivinen qué la memoria de la cámara se me llenó y no traje más memoria pero seguimos con el celular no lo paramos el domingo ya el viaje está llegando a su final pero antes de ir vamos a ubicar unos cuantos sitios más dentro de ellos hay uno que de unas donas son muy famosas aquí vamos a buscar un par de donas de esas así que ya ustedes saben mi gente manténganse con nosotros que esto todavía no se termina como a las 12 por ahí tenemos que salir para el aeropuerto porque el vuelo sale a las 2 muy bien así que ya ustedes saben mi gente peace no se termina como a las 12 por ahí tengo que ir aquí en la famosa vinchuela de chicago ya llegamos ya estamos aquí bien que te pareces que te pareces que te pareces que te pareces la nice no hay allá vamos a un close-up la construyeron en el 2004 tiene su historia yo no me la sé bien no pero tiene su historia pero aquí la tiene señores que el que no viene el que viene a chicago y no viene aquí a esa vinchuela no vino a chicago se está acabando el viaje ya me ya estamos todos vamos para la hotel ahora ya a esperar que den las 12 para ser checados y ya nos vamos para y ahí para el aeropuerto ya ustedes saben que supuestamente van a estar monitoreando a uno por quince días así que ya ustedes saben porque ya estamos aquí en new york estamos aquí en amos de la noche y también nos vamos a estoy esperando a fernando que viene por allá a buscar y nada mi gente ya estamos en nueva york espero disfruten este vídeo al máximo así que ya ustedes saben se me cuidan mucho peace